Miren señores, nosotros nos sentimos preocupados por la situación, por el rumbo que lleva la República Dominicana. Los dominicanos votamos por un cambio y no ha salido todo lo contrario. Creíamos que ya a esta fecha, por lo menos muchos de los problemas nacionales iban a ser resueltos por el presidente Luis Abinader y por el gobierno. Lamentablemente estamos viendo que va a ser un gobierno de más de lo mismo. Solamente promesas, solamente teoría y en la práctica usted no ve lo que el presidente anuncia en los medios de comunicación. Estamos viendo unos funcionarios que ya llegaron al poder, ya tienen su posición, ya están arriba y se están olvidando de lo que están abajo, de la gente que luchó por ellos, de la gente que se sacrificó para que ellos hoy tuvieran en el poder. Esa gente ni siquiera acaso le está haciendo. Ahora mismo usted llama a un funcionario del gobierno y es difícil, es raro que conteste una llamada telefónica porque se creen que son las últimas Coca-Colas del desierto y eso le puede hacer daño. Por eso es que el PRD cuando estuvo en el poder solamente duró cuatro años y pasaron 20 años fuera del poder por ese comportamiento asqueroso y rastrero que mostraron durante cuatro años. La gente votó por un cambio, la gente votó por el PRM, no porque simpatizaba por Luis Abinader y por los PRMistas. La gente votó por el cambio porque se cansó, se hartó de la forma como los perideístas se repartían el país y las instituciones como si fuese una piñata. Eso tiene que reconocerlo el PRM que si hoy están en el poder se debe a que la gente se disgustó con el partido de la liberación dominicana, pero en vez de hacer todo lo contrario a lo que hizo el PLD lamentablemente señores, son más de lo mismo. Los PRMistas en su gran mayoría están sentados en sus casas a la espera de ser nombrados los PRMistas que duraron 16 años fuera del poder pasando trabajo, pasando hambre que llevaron al presidente Luis Abinader al poder, hoy están fuera del mismo porque los PRMistas no le contestan el teléfono, no le hacen caso y mucho menos lo toman en cuenta. Quienes han sido los favorecidos en este gobierno que apenas comienzan son los perideístas son los que fueron enemigos del PRM, los que acabaron con Luis Abinader, los que acabaron con sus funcionarios esa son la gente que hoy está gozando, que está disfrutando de la miel del poder. Pero dice un adagio popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los PRMistas están rebosados de poder, están que no pisan en la tierra, se creen que están por encima de la ley, están maltratando a sus compañeros, se han olvidado de sus amigos quienes le hicieron promesas antes de llegar y hoy son la gente que están en el poder y no levantan un teléfono, mucho menos contestan una simple llamada. Así no se puede. Por eso es que el ciudadano cada día pierde la fe, pierde la confianza en la política y en los políticos, porque mientras estos sinvergüenzas sigan devolviéndole al pueblo todo lo contrario a lo que la gente esperaba, lamentablemente la gente va a dejar de creer, va a dejar de votar y por el contrario, los políticos llegará el momento que estarán en una situación tan difícil que tendrán ellos mismos que buscar a sus familiares para que vayan a votar por ellos, porque la gente no le va a hacer el favor de ir a elegirlo para sacarlo de los barrios y que ellos luego de ganar se muden a las urbanizaciones, pongan seguridad, compren yipetas lujosas y se olviden de la gran mayoría que lo llevó al poder. Así no podemos y así no se hace patria, dirían los guaraguaos, pobrecito mi país.